La sangre de mi llanto va corriendo por mis venas En mi pago se baila el patio de tierra No hace falta negar, es mejor ir a tu albared La sangre de mi llanto se termina Cuando tiñe la macho, floreciendo mi alegría Soy de una raza y que nunca he de morir Al choque me sismo que me quiten de país Y se me da, donde allí soy chacarera La sangre de mi llanto va corriendo por mis venas La sangre de mi llanto va corriendo por mis venas Y se me da, donde allí soy chacarera